Son tres las virtudes teologales, fe, esperanza y amor. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Dios infunde en nosotros, a través de la gracia, los dones de estas tres virtudes, que a su vez son la base de todas las demás virtudes. Por tanto, las virtudes se apoyan y se entrelazan entre sí. El Catecismo nos enseña que las virtudes teologales disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios, Uno y Trino. Son infundadas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. El Catecismo de la Iglesia nos dice que para con los hombres, la virtud de la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y el bien común. Esto nos muestra que en un mundo como el actual, los hombres en general carecemos de la virtud de la justicia cuando no promovemos la equidad en las relaciones y estructuras sociales. Algo muy común hoy en día a todo nivel. Entonces, ¿estamos fallando en las virtudes teologales? La respuesta es claramente que sí. Claramente el Espíritu Santo no hace presencia en nuestra vida de forma categórica. Ya nos lo decía Jesús en Santiago 4.4 ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Recordemos que Jesús nos dijo que no podemos satisfacer a dos señores al mismo tiempo. No podremos decir que amamos a Dios y que somos al mismo tiempo injustos con nuestro prójimo. En primera de Juan 3, versículos 10 al 15, Jesús nos dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dios ha hecho todo perfecto, como Él es perfecto. Al referirnos a los últimos tiempos, en los distintos libros de la Biblia, es necesario entender con claridad la actual de Dios. Y esto solo es posible a la luz de las tres virtudes teologales. De lo contrario, el contexto será tergiversal. Primero, por la virtud de la fe, creemos plena y totalmente, de forma literal, cada palabra que Dios nos da en la Biblia. Asimismo, el mandato de Dios es el de profesarla, testimoniarla y difundirla. Segundo, por la virtud de la esperanza, aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna junto a Dios. Pues si cumplimos los mandamientos, nos desprendemos de la vanidad desde el mundo y entregamos nuestra vida por amor a los demás, tendremos la esperanza de poder ir al cielo como recompensa eterna. Y tercero, por la virtud del amor, sabemos que Dios es el mismo amor, por lo que esta virtud es la mayor de todas. Dios nos ama con amor infinito y por tanto quiere que todos nos salvemos. Y por amor, Dios ha dispuesto también del tiempo del apocalipsis para que se puedan salvar la mayor cantidad de almas posible. En Daniel 9.24 Dios nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Podemos así concluir que la virtud de la esperanza depende de la presencia de Dios en nuestra vida. La esperanza de Dios nos da gozo y no temor en el corazón y nos alienta con ánimo y con premura a vivir los acontecimientos del apocalipsis, pues al final todo será renovado en Dios y por Dios. El bien triunfará sobre el mal, la injusticia y la iniquidad en el mundo serán erradicadas y la humanidad podrá vivir en un reino de armonía y de paz en Dios. Las virtudes teologales, fe, esperanza y amor serán nuestro escudo para los tiempos apocalípticos. Por esto, la esperanza de nosotros los católicos en Dios nos da plenitud, paz y gozo en los últimos tiempos, pues además, por amor a nuestros hermanos que sufren de iniquidad, pobreza e injusticia, deseamos la pronta purificación del mundo. Como nos dice nuestro amado Señor Jesús en Lucas 21-28, cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Y en Apocalipsis 1-3, Dios nos dice sobre el libro del Apocalipsis, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas.